Obra que quedó detenida en el año 2009. Desde entonces, la idea es 24 kilómetros de una extensión de línea de media tensión que interconecta lo que es el Bolsón con la localidad del Foyel, o sea, pasa por Foyel, Río Villegas y El Manso. Entonces, los vecinos de tanto Foyel, Río Villegas y El Manso, hoy se abastecían de electricidad con un generador que Dersa tenía en el medio del bosque, un generador que anda combustible. Entonces, así que esto tenía inconvenientes, repentinos cortes de luz, a lo que también se suma el impacto ambiental que tiene esta usina que hoy vamos a apagar, este va a ser el acto, para que la gente quede conectada directamente con esta línea de 24 kilómetros de distancia, que nace de lo que es el acceso del lago escondido hasta lo que es la localidad de Río Villegas. Una obra fundamental que había quedado detenida, rescatamos administrativamente la relación con la empresa, llegamos a un acuerdo, hicimos la finalización de esta obra, que era algo reclamado por toda la comunidad y también uno de los objetivos del gobernador Beretilnek para esta zona. Junto con esto vamos a también a empezar a habilitar líneas que no tenían energía, que Dersa no las llevaba adelante, puesto porque teníamos algunos problemas de papeles, de la traza, de sesiones, de comodato. Con esto vamos a ir solucionando y vamos a ir comunicándole a la comunidad cuáles son las diferentes líneas que se van a ir energizando, porque para Dersa fue fundamental, para Parques Nacionales Nahuel Huapi también es importantísimo dejar de generar esta energía a través de esta usina a gasoil que estaba en el medio del bosque. Ministro, y con relación a la trifásica, ¿qué información tiene usted? Y si depende de Dersa directamente o puede ayudar también el gobierno provincial, ¿cómo es? Exacto, depende obviamente de Dersa, que sea trifásica significa que se puedan hacer conexiones en talleres, en carpinterías, en todo lo que sea que se necesite maquinaria para esta potencia. Con lo cual hace al desarrollo productivo, hace a la estabilidad del sistema energético, los vecinos han vivido numerosos apagones en ciertos momentos, si hay apagones aquellos vecinos que tienen bombeo de agua se quedan también sin agua, con lo cual esto estabilizamos el sistema y esto va a ser también importantísimo, no solamente para eso sino también para un ahorro de energía, porque no daba para más esta provisión de la usina. Así que la verdad que estamos muy contentos, lo iniciamos, finalizamos lo que es los trámites allá por el mes de diciembre, nos tomamos enero y febrero de obra y ya finalizamos. Ministro, con respecto a lo que es el mantenimiento de los ríos, ¿cómo es para la provincia de Río Negro el mantenimiento de estos ríos que tiene la región del Manso, por ejemplo, y Foyel? Porque el año pasado hubo una reunión muy importante en el Manso Inferior con respecto al desborde de estos ríos en temporada de invierno. Exacto. ¿Qué obras se pueden realizar en corto plazo para ayudar a la comunidad? Porque el año pasado finalmente no se realizaron estas obras por parte de Vialidad, no Río Negrina. ¿Qué trabajo se está llevando adelante por parte de ustedes también? Claro, la injerencia la tiene el Departamento Provincial de Agua. Todo lo que hace a cursos de río o arroyos, el Departamento Provincial de Agua es el que atiende en el tema. Pero siempre en consonancia junto con Vialidad Río Negrina, puesto porque Vialidad tiene las máquinas como para poder hacer sistemas de defensa y sobre todo conexión con pasarelas y puentes que necesitamos que se han deteriorado y que sobre todo en la zona del Manso vamos a llevar adelante. Además, tenemos ya relevado con las obras concretas que tenemos que llevar adelante distintos puntos a lo largo de la Ruta 83, que es la ruta principal del Manso que finaliza en la frontera con Chile, distintas obras de arte que hacen, porque generalmente la ruta se puede llegar a cortar producto de los vendavales y del cambio del clima que estamos teniendo con lluvias que antes no ocurrían, cambios en la traza del río producto de esta cantidad de agua que baja y con lo cual amerita hacer un nuevo estudio con respecto a nuevas defensas que antes no teníamos. Pero entre Departamento Provincial de Agua, la Comunidad del Manso y su comisionado de fomento y Vialidad Río Negrina vamos a encarar estas obras de cara a este invierno. Así que ya este invierno se podría hacer a los vecinos que puede comenzar este proyecto de obra. Exactamente, sí es así. Y sobre todo también la reparación de las pasarelas que las teníamos en carpetas que son fundamentales para comunicar de un lado y al otro de las margens del río. Bien. Ministro, lo llevo a la localidad del Bolsón. ¿Cuándo comenzarían estas obras que fueron mencionadas el año pasado? Sí, las obras en las que ya hemos firmado contrato con la empresa Escroca para lo que es la ampliación de las redes de agua que son en tres partes de la ciudad fundamental para el viejo Bolsón, como le digo. El Bolsón ha sufrido un crecimiento muy grande, pero a expensa de este crecimiento había falta de presión o cantidad de agua en las zonas más tradicionales de nuestra querida ciudad. Con lo cual esta obra va a llevar y normalizar el sistema de agua. Se firmó contrato, tiene que iniciarla prontamente la empresa. Y en segunda parte hicimos lo que es la firma del convenio de lo que es la obra de iluminación. La obra de iluminación de unos 3 millones de pesos. Es una obra delegada, dinero de la provincia de Río Negro, que se lo damos al intendente Bruno Pobliano. Y bueno, en breve también tiene que iniciar esta obra que es fundamental. Y así vamos haciendo estas obras que necesita la ciudad, que el gobernador nos encarga para su pueblo. Y por sobre todo, bueno, de la mano del intendente Pobliano, a lo largo del 2017 vamos a finalizarla. Gracias. 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 Gracias.